suscríbete a las newsletters de la noticia para recibir la información más importante del día a través de tu correo electrónico aprendamos cómo suscribirnos a las newsletters de la noticia tienes dos formas de hacerlo la primera abre tu navegador web y visita la noticia por email punto com para inscribirte solo debes ingresar tu dirección de email tu nombre y apellido finalmente escoge cuál newsletter quieres recibir puedes elegir entre noticias con la información más importante de carolina del norte el país y el mundo salud comida sana entretenimiento con primera fila y nuestra newsletter con información de charlotte te puedes inscribir a una a varias oa todas nuestras newsletters también puedes ingresar a cualquier artículo en la noticia puntocom una vez allí te aparecerá este recuadro y eso es todo ahora recibirás las últimas noticias y actualizaciones en la newsletter todas las mañanas por tu correo electrónico comienza bien tu día con la noticia y mantente bien informado ¡Gracias!